a la alemana, muchísimos errores y afronta esta bola de partido, bola de campeonato en un ambiente totalmente favorable a Simona Haller que se ha sabido ganar al público qatarí y también al público rumano residente aquí en Doha Primera bola de partido juego, set, partido y título para Simona Haller al derrotar en la final a Kerber 6-2 y 6-3 en una final que se ha quedado cortita tan solo una hora y seis minutos ahí tenemos es el tercer título para Venus Williams en Dubai es el 15 de la final para ella en Dubai el primer título premio para ella desde que ganó aquí en 2010 vuelve a la top 30 del mundo vuelve a la gran parte donde ella pertenece la victoria japonesa Kururara 2-7 a 1 6-1 4-6 e 6-1 era grande campeã do Rio Open 2014 derrotando na final a cabeça de chave número 1 Clara Zakopalova 2-7 a 1 para a japonesa 2-7 a 1 2-7 a 1 2-8 2-8 T 4-8 T 3-8 3-8 1 2 3 2 3 4 4 10 5 7 21 13 13 ¡Suscríbete al canal!